Si este rito mambo te pone a gozar En el mar y agua no quiero bailar Para mi chico lo pido que lo va a enseñar Bailando Mi mambo Usted no sabe bailar mambo, señor Eso es lo que yo le he dicho al productor, que no se va a bailar mambo Muy muy alto pa'l mambo No, usted Ah, yo soy muy bajito pa'l mambo Será tú más gordo pa'l mambo, entonces Yo soy más bajito que el mambo Oiga, que lo voy a alterado Debo hacer una pregunta, ¿y esa toalla? ¿Por qué me puse esto? Porque la trusa tú me la cogiste prestada Pa' que quería hacer una cosa apretada Y tú sabes que yo soy un peligro en la playa Tengo que salir con toalla Porque las mujeres se vuelven locas Cuando me ven el trusa Me dice ¿A qué playa va usted? A la de eso De nudismo De nudismo Si ve a mis piggies allí Muchacho, olvídate Oiga, ¿cómo ponen la boca las personas cuando lo ven usted en la playa de nudismo? ¿Se quedan bocabiertas? Sí ¿Cómo se quedan? Ah Oiga Mira, está saliendo Que no te muevas, por favor Que está Un tiro de dos Esto es producción Esto es una producción Esto no son los programas Esto se le... ¿Qué es que tú crees? ¿Que pasen 15 años también y con estos huevos aquí? Hombre, no Caramba Señor Bórralo digitalmente Avíjate Para Puerto Rico Sí, porque después me ve en Puerto Rico Y dice que... Ah, viene, señor Ya Están haciendo una... Los espejuelos Los espejuelos Esto no se me va a caer Oiga, ven acá Y me dijo usted que usted sabía cómo Fofi iba a la playa Oye, Fofi Te iba a hablar de Fofi Fofi y yo vamos a pescar A pescar Él coge la flauta ¿Eh? Porque Fofi tiene una flauta Sí, yo sé ¿Ya viste la flauta? No, usted no Él es de la canción de la flauta De un agujero solo Sí, a ver, Fofi, cómo va la... Es el salvavilla Míralo a eso El hombre ¡Libera a Willy! Oiga, señor Oye, cualquier defensa A los Willy Que están viendo el programa A los Willy De todas las astillas Los Willy De los... ¿Dónde ríe a Willy? Que yo te conozco a ti Ya, ya ¿Hay un Willy ahí? Ya, ya, ya Señor A ver, te quiero preguntarle Dibi ¿Usted Sí ¿Alguna vez en la playa Ha conquistado a alguien? ¿Cómo? Sí, pero eso no se puede decir en público No, pero si alguna vez Ha tenido un romance en el agua Bueno, sí A veces me he tirado para lo profundo Oiga Oiga, oiga Sube, sube Sube, sube Mira cómo la nariz parece un... La alegría que me da Es que usted Al fin, un día De este mes Ya a finales de junio Pudo, pues Olvidarse de su problema Porque qué lindo será verlo En la playa Con su pariente Con ese recién llegado De Cuba Que usted lo va a llevar A la playa Y lo... ¿Qué pasa? Me desfiguro, chico No me hable de eso Me desfiguro un poco Porque me estás hablando Me da de hasta el día Mándame un mensaje, por favor ¿Cómo hizo esto que me mató? No, que me pongo Me desfiguro Porque cuando habla de... Oiga, sí, como se hace El número... Oiga... Oiga... Si me estás viendo Pariente... Amigo, hermano mío A ver... Si me estás viendo Sí Sabe que Cuba es bella Sí Tiene bellas playas Sí ¡Quédate por la playa! ¡Por allá, chicos! ¡A dónde! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Vamos! ¡Quédate! ¡No, no, no, no!